Pero yo no tengo que usar un guión para presentar los Minutavares, Mirabal, hija de Minerva, Mirabal. Tan bella, cuánto tiempo que no te veía por aquí. Igual, Isaac. Hace poco estuviste por aquí, cariño. Sí, sí, sí. ¡Ey, felicidades! Se la comió, campeón, se la comió. Sí, la reverencia, de verdad. Nosotros hablamos bastante de ustedes el lunes. Ya nos dijeron. Gracias, gracias. Y como toda buena mujer, tiene finta labia aquí del lado izquierdo. Se resuelve. Se hace todos los días. Exacto. Bueno, chicos, vamos a empezar con Minerva, precisamente. Cuando te hablaron de este proyecto, ¿cómo fue la comunicación de ustedes? Porque yo vi, yo leí el libro de Minerva, Cartas a Manolo. De Menú. Mañana te vuelvo. Mañana te escribiré otra vez. Mañana te escribiré otra vez qué eran las cartas entre ellos, entre tu padre y tu madre. Y yo sé que se basó bastante en esto que vivieron tus padres. Y cómo fue ese encuentro y cómo fue que se elaboró esta obra y qué te pareció a ti cuando viste el guión final. Bueno, él me llamó por teléfono un día desde Nueva York. De Nueva York. Diciéndome, yo necesito ese libro tuyo porque tengo la idea de un musical. Entonces. Yo la llame con muchísima, o sea, porque nosotros no nos conocemos en persona. Y yo dije, y un amigo mío, Alex Mondaray, me da el teléfono de Minú y digo, no, llámala tú primero y dile que yo la voy a llamar. Porque yo no sé ni siquiera si Minú me conoce o sabe quién yo soy. Entonces. Oye, oye. No, es que yo no, no, uno no va, imagínate, pensando que todas las personas conocen a uno. Y Minú me dice, cuando hablamos, ella me dice que yo te conozco y todo lo demás. Y nada, yo le dije de una vez que íbamos a hacer, que quería hacer un musical sobre su madre y las muchachas y que iba a hacer en rap y en trap. Y se lo dije rapidísimo. Digo yo, no vaya a ser que ya no le guste esta idea. Pero Minú me dijo a mí, mi hijo hace una semana, me dijo, ay mami, ojalá que alguien haga un musical. Mira qué casualidad. Con el libro. Guau. Sí, él decía. De occidencias. Sí, se lo quería mandar al Inmanuel Miranda. Se lo quería mandar al Inmanuel Miranda. El libro. Ah, Inmanuel. Y para que hiciera un musical. El de Hamilton. El de Hamilton. Y entonces yo cerré el teléfono y lo llamé a mi hijo y le dije, bueno, no es el Inmanuel Miranda, pero es uno nuestro. Y lo hizo a la altura de cualquiera que hubiera hecho el Inmanuel Miranda. Exacto. Y yo creo que ha sido mejor. Bueno, no exagere tampoco. Minú. No, pero Minú, cuando ellos vinieron, porque el elenco vino aquí, yo les decía que nunca se había contado la historia de las Mirabal en un musical y que habían hecho muchísimas representaciones artísticas como libros, como canciones, como películas, y que algunos no habían tenido una buena aceptación ni por el público ni por la familia Mirabal. Cuando tú viste el producto final, ¿cómo tú te sentiste? No, porque yo le mandé el libro a Nueva York. Ajá. Y yo le mandé el libro a la Casa Museo y como yo voy a trabajar allá, toda la semana lo invité en una propuesta indecente a pasarlo a buscar a las seis de la mañana. ¡Guau! Entonces, entonces él fue ahí en el camino, entonces todo el camino me fue... ¿Leyendo? No, leyendo, no, cantando, porque ya él ya sabía las canciones. Oye esta, y oye esta, y yo quedé impresionadísima, la verdad, desde el primer momento. Todo lo que se reflejó ahí, las personalidades, la forma de ser, tú quedaste satisfecha con todos los personajes. Bueno, antes de entrar, cuando estábamos en el camerino, estábamos hablando de Adalgisa, que hace de verdad extraordinario. Dios mío, qué impresionante. Y yo le decía a él, bueno ella salió caminando igualito que mamá, porque mamá decía, yo soy gambá. Sí, salió metiendo las piernas, un poquito, y mamá es dedé. D dedé, dedé que los crió a todos. Entonces, este, pues me parece que fue importante. Tu mamá, por ejemplo. ¿Eh? Tu mamá. Bueno, él me acaba de decir ahora mismo que tú estás más parecida a dedé que nunca. No, tu mamá, Nashla Minerva, hizo el papel de, Nashla hizo el papel de Minerva. ¿Qué te pareció la participación de Nashla? Bueno, yo creo que Nashla, Nashla tenía tiempo queriendo hacer a Minerva. Sí, lo dijo aquí, lo dijo. Muchísimo. Ella me había llamado, y también había querido buscar el libro, y ella se dio un viaje a Salcedo, porque aquí no había la capital, se habían agotado, y ella fue hasta allá a comprar el libro. Pero, varios años antes, de modo que ella estaba, tú sabes que la conmovida viene de conmoción. Sí. Entonces, ella estaba como en una conmoción casi cuando la escogieron, y yo creo que estaba un poquito nerviosa, ¿no? Frente a mí, sobre todo, de qué me iba a parecer. Tu mamá, imagínate. Exacto, como que, bueno, tenerme a mí de hija, después de, ¿verdad?, con tantos años más que ella, debe haberla un poco... Pero lo hizo... No, muy, porque, bueno, Nashla es una actriz con una presencia escénica, y ella se empoderó, una fuerza, sí. Y nos muestra esa Minerva Mirabal, que mucha gente no conoce, porque mucha gente piensa en Minerva, la de la fotografía junto a Patria y María Teresa, en esas fotografías de estas tres mujeres muy bellas, que mató Trujillo, pero el musical saca a las mujeres detrás de las heroínas, y nos muestra a estas mujeres de carne y hueso, y a una Minerva Mirabal con un ideal claro, pero claro desde el principio. Y también que me parece que ella logra muy bien esa evolución de ese personaje que sale la primera vez como una niñita, una adolescente que va para el colegio y que termina enfrentada a la mayor de las ignominias. Así es. Entonces, esa evolución quizás ella lo logra representar. Es muy elegante la tragedia, muy elegante la forma de presentar la tragedia. No lo grotesca que fue, no lo dura que fue, sino artística, para que no se hieran sensibilidades, porque imaginarse solo lo que vivieron las muchachas ese día, y el chofer, por Dios, que hay que decirlo también. Que no era chofer, era un amigo. No entra en la cabeza de uno que haya habido gente capaz de haber asesinado a tres mujeres indefensas de esa manera. Ahora bien... Uno de los grandes retos fue precisamente ese, el poder llevar la tragedia sabiendo que arte es artificio, que estamos construyendo una pieza de arte. No estamos haciendo un documental, estamos haciendo una pieza de arte, pero que pudiéramos lograr ese efecto entre la gente, que sepan, aquí estas niñas fueron asesinadas. Así es. Porque al final del día, aquí no hubo una... eso no fue un asesinato por pasión, no fue de que estrujillos, no, 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 no. Torturadas. Exacto, y fue obviamente un asesinato político, o sea, y eso está claro en el montaje. Que aunque fue bonita la escena, decía yo, yo nunca había visto una historia tan fea contada de una manera tan linda, pero aunque fue bonita, fue igual de conmovedora. Yo lloré de inicio a fin, pero te quería preguntar, si hablamos de Nashla, ya son de Franceara, de Judith Rodríguez, son artistas ya consagrados, que sabemos lo que son capaces de hacer, pero ahí habían jóvenes que no todo el mundo conoce, como Diana Guerra, que no es famosa. Diana Ramos. De Diana Ramos, que no es famosa. La que hace de mariatriz. Y además... De Dede Joven. De Dede Joven. Y además tenían la capacidad de representar diversos personajes dentro de la historia. ¿Cómo fue ese casting? ¿Cómo fue esa selección? Bueno, la gente que me conoce sabe que yo soy un apasionado de la gente talentosa. Si alguien tiene mucho talento, va a trabajar conmigo, porque yo vivo reclutando nuevos talentos. Diana Ramos viene de haber protagonizado en The Hikes conmigo. En The Hikes. Y yo la vi, yo le dije, Diana, tengo algo para ti. Sí. Entonces después le dije, mira, y le conté. Es maravillosa. Ella es fantástica. Ella también hacía La Jarocha, la que no tenía el brazo. Sí, sí. En la cárcel. Y acuérdate que yo vengo en mi propia técnica teatral de hacer varios personajes y siempre estoy interesado en que los actores vayan un poquito más allá, porque salen de un proceso y si tienes la oportunidad de hacer varios personajes, tú vas a salir de ese proceso. Uno, con un entrenamiento extra, además, jugar ese juego es fabuloso. Y dos, rapidito, la que hace de María Teresa, que era lo que yo mencionaba. Coral González. Coral González, con esa voz maravillosa. Y ese dominio. Ese dominio, siendo tan jovencita. Y el que hace de Leandro, de Leandro, ese joven. Alejandro Moss. Que canta maravillosamente bien, porque hay otra cosa a resaltar. Las voces de ese musical fueron extraordinarias. Nairobi Duarte. Las armonías, todo. Gracias. Y Nairobi Duarte, la que hace a Tonó, la que canta canción de Cuna al final. Ana Rivas, que hace con Nairobi Duarte, hay que asegurar la casa. Quisiera, digamos, señalar algo que me parece muy destacable del musical, de todo ese talento, todo lo que, el homenaje que hace al talento y a la música dominicana y al teatro dominicano. Pero también hay un homenaje que es muy merecido, y es a esas otras mariposas. A las otras mariposas de acero. A esas mujeres que fueron heroínas en la cotidianidad, o también en los momentos muy difíciles, que algunas sobrevivieron. Yudí haciendo de Cina Cabral, que fue maravillosa. Y el otro aspecto también que para mí es sumamente importante es precisamente presentar ese carácter político de esta lucha. Sí, total. Esto no era un juego, esto no era una historia... No, bonita, romántica, divertida. No, no, esto fue una lucha política de mujeres que fueron revolucionarias y que estuvieron dispuestas a darlo todo. Codo a codo con los hombres. Su vida, sacrificar un estatus, una familia, sus propios hijos e hijas, a quienes amaban, evidentemente. Apareces tú también en la obra. Y por mencionar... Le mencionan. Y que se destaque precisamente eso. Y que haya esa vocación en la obra de homenajear a esas heroínas y a esos héroes de ese momento, de antes y de después. Porque eso fue... Hay una lucha del pueblo dominicano y de esos años que está recogida. Porque la obra empieza... En el 72. En el 72, recordando a Sagrario. Así es. Con un Manolo Tabárez justo preguntando ¿y quién es esa chica que asesinaron? ¿Quién es esa chica que acaban de asesinar? Que yo me acuerdo de la asesinación de Sagrario en el agua. Y esperamos que la puedan llevar a los jóvenes, a educar a los jóvenes. Vamos a cerrar con esto. Esto va a tener una segunda puesta en escena en Santo Domingo, aparte de Santiago. Ya está confirmado. Totalmente. Nosotros estamos en Santiago el día 2 y 3 de septiembre. Y aquí en Santo Domingo, Mariposas de Acero vuelve a la sala principal del Teatro Nacional, 29 y 30 de septiembre. Y el día 1 y 2 de octubre. O sea, cuatro días más. Cuatro funciones más. Pero se le va a vender desde antes de... Que la comience a comprar. Que empiecen a comprar desde ahora. Y otra cosa, esta es una obra exportable porque las hermanas Mirabal son un símbolo a nivel mundial de la lucha en contra de la violencia ejercida contra la mujer. Totalmente. Y precisamente por eso el 25 de noviembre es el día mundial de la lucha contra la violencia. Entonces, ¿esto se puede llevar a España? Totalmente. ¿Se puede llevar a Estados Unidos? O sea, y salir con esta historia. Pudimos haber salido del país como bandera, o sea, con cualquier otra pieza, pero que salgamos con esta historia que es tan nuestra, que somos nosotros, que es universal, pero también que habla de nuestras luchas, de nuestro esfuerzo y de la capacidad que tenemos de aguantar estos huracanes y levantarnos. Yo creo que eso es un sueño. Ojalá de verdad que esta obra salga de República Dominicana y vaya a varios países y sea el primer musical que se internacionalice de esa manera. Gracias por haber estado con nosotros ambos. Minu, te queremos mucho. Estás trabajando básicamente ahí, qué pena que ya nos tenemos que ir, pero estás trabajando en Salcedo básicamente toda la semana. En el museo, bueno, en la política también, ¿verdad? En la política. Te iba a preguntar qué te pareció el discurso, pero no nos dio tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias a ambos y enhorabuena, de verdad, gracias. Qué regalo nos han dado a los dominicanos. Ojalá que todos los jóvenes dominicanos y los niños también puedan verla. Hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos a un comediante español que hace de todo. Él sirve para todo. Pero además ha hecho algo muy especial, una conexión muy entrañable con la República Dominicana y ha venido a nuestro país para que todos lo conozcamos. Vamos a conocer todo eso cuando regresemos con Miguel Lago. ¡Hasta la próxima! Sí.